¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos. Soy su amigo Yayo y el día de hoy nuevamente vamos a hablar de estas monedas que son bimetálicas de Heráldica de Baja California, así como la fase 2 que es emblemática. Y antes de irnos a la información sobre esta moneda de Baja California, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Yacharrublogs, en donde hablamos de diferentes cosas y precisamente a este canal de Numismática para Todos. Me pueden seguir en Twitter o en Instagram, de la misma forma, Yacharrublogs me pueden encontrar. Muy bien, entonces vámonos a la información de esta moneda de entrada. Quiero comentarles que estas monedas en la primera fase o en la primera etapa se acuña el escudo de armas, que es el que están viendo en este momento en pantalla, y en la segunda se acuña algo emblemático, algo que represente a Baja California. Muy bien, entonces en la primera etapa de Baja California podemos observar que en el anverso de esta moneda viene el escudo de armas de Baja California. Del lado izquierdo viene la seca MO, del lado derecho al centro viene el año de acuñación 2005, en la parte de abajo viene la denominación 100 pesos, y de la mitad hacia arriba formando un semicírculo Estado de Baja California. Esto viene rodeado por una grafila de perlas, como lo están viendo en pantalla. De esta primera fase se acuñan únicamente mil piezas, y su valor, ya lo saben, es de 100 pesos. En la parte del centro es de oro, y en la parte del anillo perimétrico es plata. Su acabado es mate brillo, el oro o el contenido en oro son 17.154 gramos, y en plata 12.015. Su diámetro es de 34.5 milímetros, y les repito, la primera fase es el escudo de armas de Baja California. En la segunda podemos observar que viene un carnero al centro, también es de oro el centro. En la parte de arriba vemos que viene la denominación 100 pesos. Ya en el anillo perimétrico de plata viene el texto o la leyenda Baja California. Del lado izquierdo podemos observar el año 2005, que es el año de acuñación, y del año del lado derecho viene la CKMO. En la parte de abajo viene el texto o la leyenda Gobierno del Estado. De esta segunda fase, que es la emblemática, es decir, algo que representa o represente al Estado, se acuñan únicamente 600 piezas de estas. Sí, yo no he visto ni una. Imagínense, somos tantos en este mundo y 600 piezas, que bueno, pues prácticamente no nos toca nada. Pero si ustedes las alcanzan a ver, o ya han tenido el gusto y la suerte de ver estas monedas, pues los felicito, porque realmente son unas monedas muy, muy bonitas. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise. Y bueno, los espero en mi canal Yacharublogs, en donde hablamos de diferentes cosas. Que tengan un excelente día, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!